Buc de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría a mi cirramexicana, quiero cantar a sus volcanes, a sus fronteras y florelles, que son como talismales del amor de mis amores. Me chico lindo y querido, si muro lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que me entierren la sierra, a la pie de los magueyales, y que me cubran esa sierra, que escumran hombres cabales.